Se trata de un concierto de mostración de los conocimientos adquiridos durante el curso académico por los participantes en este seminario de dirección de orquesta que han impartido en los Palacios y Villafranca los profesores Norman Milanés y Juan Manuel Busto, con un encuentro mensual durante todo el año. El maestro milanés ha desarrollado dos masterclass en el seminario, mientras que el palaciego Juan Manuel Busto se ha encargado de las clases ordinarias. En el seminario, aparte de los conocimientos propios que debe tener un director de orquesta, los asistentes han participado en actividades paralelas como arreglos e instrumentaciones. El broche a un año de trabajo lo ponían en este concierto en el que se abordó una de las cuestiones más complejas desde el punto de vista de la dirección, ya que se interpretaron piezas para soprano y un grupo instrumental, el grupo residente de cámara que ha colaborado durante todo el año en el seminario, Secuente Asacra. Por otro lado, cabe destacar la presencia de la soprano invitada Aurora Galán. En el concierto han estado presentes directores de toda la provincia de Sevilla, llegados desde Dos Hermanas, Utrera, Camas y de la propia capital. Todos ellos músicos profesionales que han querido dar un paso más en su carrera, optando por la dirección de orquesta con su participación en este seminario. Se trata de Ana García Rayo, Noemi Gómez, José María Herrera y Daniel Reina.